Turicato Ya 28 de diciembre año del 91 A las 8 de la noche con pistola y M1 Y Leona Víctor Huerta le tiraron de lo oscuro En ese mismo momento su rifle lo disparó Tiraba pa' todas partes, no supo quién le pegó La trampa ya estaba puesta, no saben quién lo mató Volaba una camioneta, su vida querían salvar Malherido iba cantando el cabo de Michoacán Y el corrido de Juan Marta ya no llegó al hospital Lo velaron con la banda y le bailaron su caballo Les pidió que al sepultar no jugaran peleas de gallos Rifles de distintas marcas en rafaga dispararon Las hazañas que hizo Víctor no caben en el corrido Peleó con los judiciales, a muchos los trae a juegos Con soldados y rivales, no les gerraba ni un tiro Cachas de oro con su nombre y un rifle de alto poder Y cargadores con parque pa' poderse defender Judiciales y soldados nunca pudieron con él Suerte para las mujeres, joven y bien parecido Víctor era hombre valiente, también fue comparecido Bandera de los valientes y azote de los bandidos Adiós, hárate querido, ciguario y piedras aradas Si cuapo y cuistean chiquitos, la novera y la cañada De posturo a turicato, donde Víctor se paseaba